El hombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban ese rincón. Hay que sobre la morada, la morada, como a doble corazón. Cantemos con alegría, alegría, todos a considerar. Jesús, José y María, y María, todos vinieron hoy a honrar. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está en el revendido! ¡Ay, qué no le doy! ¡Ya va a ser el salaviré! ¡Ay, qué no le doy! ¡A los ojos de un dominito, se va a ser el salaviré! ¡Y a los ojos de un amiguito! ¡Ay, qué no le doy! ¡Toma que es el grandeza! ¡Ay, qué no le doy! ¡Que tratamos el toquí! ¡Ay, qué no le doy! ¡Se pague tanto en la noche! ¡Ay, qué no le doy! ¡Con sus amados así! ¡Espada, están suelando! ¡Se pague tanto en la noche! ¡Con sus amados así! ¡Ay, qué no le doy! ¡Ay, qué no le doy! ¡Ay, qué no le doy! ¡Y con sus amados así! ¡Esta no es la cruz! ¡No es lo redentón! ¡Ay, qué no le doy! ¡Ay, qué no le doy! ¡Cuántos gustos más! ¡Recordás el piso! ¡Y por eso el rojo! ¡Y por eso el rojo! ¡Es cardenalito! ¡Es cardenalito! ¡Es cardenalito! ¡Es cardenalito! ¡Cantadoral también! ¡Esta no es la cruz! ¡Cantadoral también!